Este fin de semana las recorridas por la planta alta de hipergoli y la blanquería que se enmarca en la sección de textil para el hogar ya está recibiendo todo lo atinente a mantelería para anticipar los festejos navideños y de fin de año. En imágenes un mantel de raso blanco con elegantes calados y bordados que viene con servilletas 8 o 12 según la dimensión de la pieza principal ideal para una mesa distinguida para acompañar con vajilla de porcelana y cristalería de la misma línea es este camino de mesa de 130 x 40 bordados y calados en perfecto composé con la textura de raso la porcelana sugi es un buen complemento las tendencias de la nueva temporada imponen el uso de individuales que se disponen sobre manteles lisos dando un touch de color a la mesa del almuerzo o la cena en imagen es una muestra de la variedad de texturas y tonalidades que se ofrecen en la blanquería para un estilo más country la carpeta de lienzo es un clásico infaltable cuadrada de 90 centímetros con bordados calados y puntillas al tono damos una vuelta de página y le ofrecemos otra carpeta también cuadrada en textura de algodón rústico con bordados de flores y guardas de rayas en colores de la tierra hay disponibles en otros colores y también manteles para mesas más arregladas se exhibe esta carpeta de raso en tonos naturales con terminaciones de flores y hojas caladas que se enmarcan en bordados con hilos dorados y que se repiten en el diseño de la figura central en la última pasada una carpeta de algodón rústico en una paleta de colores vibrantes que incluyen rojos y naranjas con bordados de flores las guías en tonalidad fluo ofrecen un delicado contratono como siempre le decimos lo que se ve en la pantalla es nada más que una muestra de la variedad que se ofrece en la blanquería y una visita con tiempo es lo más conveniente para aprovechar las promociones vigentes de la flores y